bestday.com presenta. ...favorecidos por el sistema de otoño-invierno originarán un vórtice de altura que se extenderá frente a las costas occidental del país, donde originará el desarrollo de nubes de tormentas fuertes a muy fuertes. Por otro lado, tenemos inestabilidad atmosférica superior en interacción con entrada de aire húmedo de ambos litorales, que esto reforcerá el potencial de tormentas sobre el oriente, centro, sur y sureste de la República. Estos sistemas meteorológicos en interacción con la abundante entrada de humedad de ambos litorales generarán el potencial de lluvias con actividad eléctrica. Tomen sus debidas precauciones. Nos vamos ahora sí al pronóstico hacia el estado de Veracruz. Bueno, Veracruz y Coatzacoalcos tendremos temperaturas máximas de entre 28 y 29 grados y las mínimas que están en esta mañana oscilando entre los 24 y 25 grados Celsius. En Veracruz y en Coatzacoalcos se espera un ambiente caluroso y aunque habrá un ambiente caluroso también, se prevalecerán las lluvias en Veracruz, sobre todo en la mañana, lluvias aisladas con actividad eléctrica en Coatzacoalcos el resto del día, según el Centro Meteorológico, por lo que se les recomienda hacer caso de las recomendaciones de protección civil para evitar accidentes. En cuanto a la región de Jalapa, se esperan precipitaciones en esta tarde con actividad eléctrica, una temperatura máxima por la tarde de 23 y una mínima hora en la mañana de 17. Esto originará un ambiente de templado a cálido para la región de Jalapa. Y en cuanto a Tuxtla Gutiérrez y a Tapachula, se esperan temperaturas máximas de 32 grados mínimas ahora que oscilan entre los 20 y 22 grados. Aquí habrá un ambiente caluroso para ambas regiones, mientras que en San Cristóbal de las Casas habrá una máxima de 20 grados Celsius, una mínima en esta mañana de 11. Y nos vamos ahora a la región de Comitán, donde se espera una máxima temperatura de 24 grados, ahora una mínima de 14 grados Celsius. En San Cristóbal de las Casas y en Comitán, por las temperaturas habrá el día de hoy un ambiente de templado a cálido. En cuanto a las condiciones de cielo, según el Centro Meteorológico, en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán y en San Cristóbal de las Casas, se esperan precipitaciones aisladas con actividad eléctrica en esta tarde, mientras que en Tapachula habrá lluvias durante todo el día con actividad eléctrica. Así es que siempre salgan de sus casas prevenidos, un paraguas, un impermeable, porque seguirán las lluvias como se pueden dar cuenta. En la región de Mérida, Campeche y Villahermosa, Tabasco, temperaturas que se elevan arriba de los 30 grados Celsius, unas mínimas que están en esta mañana oscilando entre los 22 y 23 grados, acá habrá un ambiente caluroso. Y en Cancún y en Chetumal se esperan temperaturas máximas de entre 29 y 31 grados, de igual manera un ambiente caluroso con mínimas de 23 y 24 en esta mañana. En cuanto a las condiciones de cielo, en Mérida y en Campeche se esperan lluvias en esta tarde con actividad eléctrica, mientras que en Villahermosa, Tabasco y Chetumal lluvias aisladas el resto de este día con actividad eléctrica según el Centro Meteorológico, mientras que Cancún presentará un cielo de despejado a medio nublado para el día de hoy. Así es que bueno, ya lo saben, están bien informados acerca del pronóstico del tiempo. Tomen sus precauciones, pero sigan pasándola muy bien en este jueves. Y si están pensando en unas vacaciones con la familia o con los amigos, yo les recomiendo que hagan caso y escuchen la siguiente recomendación. Bien, pues ahí está una buena opción para planear sus vacaciones. No importa cuál sea el motivo, cuál sea el pretexto, todo se vale siempre y cuando se dediquen un tiempo para disfrutar, un tiempo de vacacionar, de descansar después de tanto trabajo. Siempre es bueno, como les he comentado, tomar un relax, un descanso y más que nada, pues que mejor que sea con la familia o con los amigos. Si quieren conocer la playa, un lugar donde cae nieve, si quieren ir a cualquier lugar, es válido que siempre se tomen un tiempo para vacacionar, además saludable. Y pues bueno, ya están bien informados acerca del pronóstico del tiempo, también ya tienen el tip de vacaciones. Por lo pronto, pues ya se acerca el fin de semana, síganla pasando muy bien en esta mañana de jueves. Yo me despido y les mando un beso.